Por otro lado, grupos empresariales intentan reducir la pobreza en Guatemala, implementando alternativas de superación para los habitantes que cada año se incorporan al mercado laboral. La Fundación para el Desarrollo de Guatemala, Fundesa, señala que cada 10 años se suman al mercado laboral 10 millones de personas, de las cuales sólo el 10% adquiere un trabajo formal, con el fin que el Ejecutivo e Iniciativa Privada puedan contribuir a la generación de empleos, atrayendo inversión. El 11 de octubre se llevará a cabo el Encuentro Nacional de Empresarios, démosle chance a Guate, reduzcamos la pobreza. La intención aquí es que para la fecha del Bicentenario, que es en el 2021, del Bicentenario de la Independencia, que podamos variar ese número del 51% de pobreza y pobreza extrema a llevarlo a 35%. Y eso lo que estamos planteando es que se haga a través de la creación de empleo. La creación de empleo va a ser a través de atracción de inversiones y que con esas inversiones vengan los nuevos empleos que el país necesita. En la actividad se llevará a cabo un foro con la participación de representantes de los tres poderes del Estado, sector privado, sociedad civil, comunidad internacional, sindicatos y conferencistas internacionales, entre otros. Organizar un panel del más alto nivel para que existan las propuestas y veamos qué es lo que se requiere para tener una Guatemala más productiva. Tenemos como disertante principal a lo que es al doctor Alejandro Toledo, expresidente de la República del Perú del 2001 al 2006. Su logro más importante es cuando en Perú él logra reducir la pobreza de un 57% o un 28% a través del crecimiento de la economía. Dentro de los temas a tratar, se estima la mejora al clima de negocios en cuanto a seguridad física, cumplimiento de contratos y condiciones adecuadas para la inversión.